Estamos llegando a Monclova y estamos el Downy, gozando sin cesar, buen provecho y su servilleta. Y estamos en un lugar que se llama, no sé, cabrón, se llama, pues miren el lugar está muy bonito, muy mexicano y ya está muy linda la cosa, ¿no? Vamos a dar dos funciones el día de mañana. Una riscada excepcional, cortecitos, frejitos, deli, deli, unas aguas deliciosas, cervecita porque hoy es nuestro día libre. ¿Cómo se llama aquí? El Campanario. Gracias, el Campanario es muy recomendable aquí en Monclova. Pues provechito y estamos aquí disfrutando de buena comida, buena compañía y mañana la función. ¡Auch!